qué tal alumnos soy la maestra laura gazoz de la clase de bioquímica de alimentos en esta ocasión vamos a abordar el tema uso de enzimas en el procesamiento de alimentos el objetivo será entonces que ustedes aprendan a identificar el grupo de enzimas utilizadas en la industria alimentaria además de su origen para optimizar los procesos y mejorar la calidad sensorial y nutritiva de los productos alimenticios esta es una clase o una lección dirigida a alumnos de licenciado en tecnología de alimentos y además a todos aquellos estudiantes y maestros o profesionistas que les interesa en estos temas recordemos que las enzimas en su mayoría son proteínas con estructuras plegadas que tienen actividad biológica en el metabolismo celular las enzimas son altamente específicas como podemos ver en la imagen la estructura tridimensional se tiene que acoplar en el sitio activo exactamente con la forma que tenga el sustrato y eso es para poder provocar el acoplamiento posteriormente la transformación y obtener los productos que se están buscando algo muy importante es que las enzimas trabajan en condiciones de baja presión y a temperaturas moderadas entre 30 y 70 grados centígrados y pH óptimos cercanos a 7 y esto es porque fuera de estos parámetros disminuyen o pierden su actividad biológica por eso es importante manejar herramientas como la base de datos brenda donde uno puede encontrar información referente a temperaturas y pH óptimos de acción de cada enzima aplicada además de la industria alimentaria en otras áreas las enzimas se consideran aditivos en la industria alimentaria porque son sustancias que se agregan intencionalmente con la finalidad de mejorar apariencia textura y valor nutricional las enzimas cumplen con esto y más porque además generan aromas y sabores contribuyen a disminuir el tiempo de proceso y con eso también contribuyen a tener menores costos de operación otras aplicaciones de las enzimas son el desarrollo de envases activos y de biosensores porque el tecnólogo en alimentos debe de saber sobre las enzimas porque será él quien tenga que seleccionar las enzimas para mejorar una operación unitaria en la producción de alimentos por eso también es importante que siempre esté al día con los distribuidores de enzimas para que conozca cuáles son las novedades y también a saber manejar bases de datos internacionales como el caso de Pudmed, Elsevier, Google y Académico donde puede encontrar novedades en cuanto a los resultados de investigación relacionados con el uso de enzimas en la industria alimentaria bien, conozcamos las fuentes de las enzimas las enzimas pueden obtenerse a partir de tejidos animales, tejidos vegetales o de microorganismos sobre todo los microorganismos trabajados a través de los procesos de fermentación para obtener las enzimas esto es parte de lo que se llama la biotecnología de alimentos una de las últimas áreas que se trabaja para obtener enzimas se llama la metagenómica y se obtienen las enzimas a través de la biología sintética ya hay mucha investigación al respecto para que también ustedes puedan explorar esa área bien, de las enzimas microbianas, las más utilizadas en la industria alimentaria son las que provienen de los hongos el 50% de las enzimas provienen de estos microorganismos, hongos y levaduras el 35% vienen de las bacterias y el 15% vienen de plantas y animales de las clases de enzimas, las más utilizadas son las del número 3 la número 3 pertenece a las hidrolasas y estas, en el caso de microorganismos, provienen de géneros como bacillus y aspergillus se utilizan más de 59 enzimas diferentes de estos géneros y por qué se utilizan tanto las enzimas microbianas más que los tejidos de animales y plantas bueno, porque son más estables y porque su producción es más conveniente y segura es mejor utilizar microorganismos que utilizar tejidos animales bien, ahora tenemos las aplicaciones de enzimas en alimentos y vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente tabla la primera columna tenemos nombres de enzimas que se utilizan en diferentes procesos aquí en la parte del medio tenemos acción enzimática y aplicación tecnológica y en la última columna vemos la fuente ya sea de microorganismo, tejido animal o tejido vegetal vamos a ver primero una fuente de enzimas que viene de tejido vegetal es muy interesante porque son estas enzimas que se llaman bromelina, fisina y papaina ¿y qué hacen estas enzimas? estas enzimas son proteasas ¿qué significa? que hidrolizan el enlace peptídico en las proteínas y entonces en particular hidrolizan el tejido conectivo y el muscular provocando una tenderización de la carne o una suavización del tejido, del músculo para tener carne más blandita a la hora de masticar en el caso de la bromelina esta enzima viene de la piña en el caso de la fisina se obtiene del látex de higo y en el caso de la papaina que ya nos da una pista viene de la papaya inmadura entonces vean qué curioso cómo se utilizan enzimas de origen vegetal para mejorar un tejido animal bien, otra enzima que podemos poner de ejemplo son enzimas que provienen de hongos como es el caso de la beta glucanasa la beta glucanasa se utiliza en la industria cervecera y esa que hace hidroliza a esta gran molécula de beta glucanos y lo convierte en productos más pequeños que son solubles y eso hace entonces que se elimine la turbidez en la cerveza bien, los invito a que detengan el video un rato para que ustedes puedan leer todos estos ejemplos y la acción enzimática que tienen y de dónde provienen porque luego tenemos a continuación todavía la tabla que es muy larga pero es muy interesante aquí vamos a ver otro ejemplo la enzima hemicelulasa y la enzima gilanasa estas se utilizan fíjense para mejorar la textura del pan ¿y cómo le hacen? porque hidrolizan la hemicelulosa la hemicelulosa junto con la celulosa y los lignanos forman parte de la fibra insoluble o de la fibra indigestible entonces estas enzimas provienen también de estos microorganismos por ejemplo de este hongo aspergilos y se utilizan pues para mejorar la textura del pan y así ustedes pueden leer las diferentes enzimas que vienen por aquí fíjense por ejemplo aquí hay una del huevo blanco que se llama la lisocima se utiliza para hidrolizar la pared celular bacteriana es un bacteriostático aquí está una que proviene de soya la lipoxigenasa que es para la oxidación de ácidos grasos insaturados luego tenemos unas aquí las lipasas y esterazas fíjense de dónde se obtienen de aspergilus de bacillus subtilis de risopus SPP pero también se pueden obtener de garganta de caprino y ovino del abomazo de ternero y del páncreas de cerdo entonces yo creo que es más conveniente en lugar de usar estos tejidos poder utilizar los microorganismos y a través de la biotecnología obtener las enzimas y ustedes como tecnólogos en alimentos pues pueden ya aplicarlo como biotecnología de alimentos que ya es la aplicación de las enzimas para la producción de los alimentos bueno también los invito a detener el video en esta parte para que puedan leer con más cuidado y aprender nombres de enzimas cuál es su acción en qué áreas se utilizan y los nombres de los microorganismos nos vemos en la siguiente parte de este video